¡Hola, hola! ¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén todos súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que estuvieron ayer en el en vivo que hicimos con Elisa Coablogs, se pudieron dar cuenta que hoy estrenamos video, video reacción, y para los que estuvieron ahí se enteraron de algunas cositas, así que vayan a ver el en vivo, no se lo pueden perder. Bueno, vamos a acomodar estos de ahí de aquí para estar cómodos. Tengo un poco de catarro, caballeros, así que me disculpan. Para los que estuvieron ayer en el en vivo, déjenme decirles que muchas gracias por estar ahí, por apoyarme siempre a todos los que estuvieron, por reírnos, porque fue una noche súper divertida, me encantó el en vivo de ayer. Y extrañaba muchísimo esto con ustedes, hablar, reírnos. Y aquí estoy de vuelta hoy con una video de reacción al canal de mi machi, Elisa Coablogs. Un aplauso para ella. Les voy a estar dejando el canal por aquí, para los que no la conozcan, vayan a suscribirse a su canal y les dejen su apoyo. Vamos a estar reaccionando a un video, uno de los videos de ella más recientes, que ya yo reaccioné a ese lugar, pero me encantaría volver a reaccionar, y nada más y nada menos que al canal de mi machi. Así que, nos vamos a dar más rodeos y vamos a comenzar. Antes que nada, no olvides suscribirte a mi canal, darle like. Vamos a comenzar con la video de reacción. La abundancia natural de Puerto Plata continúa asombrando a aquellos que ponen sus ojos en la novia de Latam. Lo cierto es que se considera como uno de los sitios más atractivos de la nación caribeña que gracias a su belleza natural se convirtió hace varias décadas en un referente importante del turismo internacional. Actualmente, la ciudad más grande de la costa norte en el país dominicano, que deriva una gran parte de sus ingresos de la actividad turística. La fusión única de recursos naturales y belleza escénica convierte a Puerto Plata en un lugar imperdible para los amantes de la naturaleza y la cultura. Acompáñenme a descubrir algunos de los encantos de esta bella provincia. Pero antes, los invito a descubrir el encanto de Santo Domingo desde la comodidad y el estilo de este espectacular apartamento en Airbnb. Situado en el corazón de la vibrante capital de la República Dominicana, este asis moderno te espera con los brazos abiertos. Con una ubicación privilegiada acerca de las principales atracciones, restaurantes y vida nocturna, ofrece el equilibrio perfecto entre lujo y conveniencia. Dispone de espacios elegantes y acogedores, vistas impresionantes de la ciudad y todas las comodidades que necesitas. Haz de tu viaje a Santo Domingo una experiencia inolvidable con Build Now. Hola, hola, mi gente linda, preciosa y hermosa de YouTube. Espero que estén todos súper bien y como ustedes ya pueden ver e imaginar, me encuentro situada en la provincia que le llaman La Novia del Atlántico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista turístico es una de las provincias... ¡Puerto Plata! ¡Uh! ¡Mimachi! ... provincias más importantes de la costa norte de República Dominicana. Y por supuesto, como yo reaccioné a esta provincia y principalmente en donde estoy, en el centro histórico de Puerto Plata, pues hoy voy a estar reaccionando a lo que es este bello lugar y a todos los demás sitios que podemos encontrar acá. Así que nada, quédense conmigo, que nos cuido. Bueno, aquí tenemos la Catedral de San Felipe y estamos en el Parque Central. Haber reaccionado estando en Cuba un día y ya estar aquí en vivo y en directo conociendo todos estos hermosos lugares. De verdad que para mí es un placer, un honor, va, es un privilegio. Y lo que más me gusta es la estructura de todas las casas. Son estructuras antiguas y sobre todo que mantienen ese concepto. Casi todos los establecimientos que hay son así. Y aquí está la famosa heladería Mariposa, que muchísimos youtubers que han venido aquí a Puerto Plata, pues tienen que hacer su parada en la heladería. Bueno, ahí dice repostería, repostería austriaca. Nuestro viaje comenzó por el emblemático centro histórico de Puerto Plata. Este lugar es el corazón cultural de la provincia y como dicen los locales, si no vas al centro histórico, no fuiste a Puerto Plata. El centro histórico está compuesto por 75 cuadras llenas de pura historia y cultura. Lo que más destaca es su arquitectura victoriana, con coloridas casas de maderas y balcones elaborados. Muchas de estas casas ahora son establecimientos comerciales, lo que le da un encanto único a la zona. El parque está muy, pero muy limpio. O sea, no hay ni un resto de basura. Está hermosísimo. El parque está hermosísimo. Me encantan todas esas casitas así súper bonitas. Ah, la distribuidora. Y venden, pues lo que veo, botellas de ron y demás cosas. Vamos a ver el letrero de cerca. Déjenme irme detrás de este motor. Oye, nos fuimos. Ahora sí. Y las calles son como en La Habana Vieja de Ahoquines. Déjenme cruzar. Miren qué bonito. Y vamos a ver. Hombres de la historia. Calle, separación. Homenaje a los grandes artistas, hijos ilustres de Puerto Plata. Eduardo Brito, Juan Lockhart y Rafael Solano. Qué hermoso. Me encanta que cuidan mucho los detalles. Todo está súper limpio. O sea, se ve a través del video. Súper limpio, súper bonito. La arquitectura histórica me encanta. Ahora sí, continuamos con el recorrido. Estoy atendiendo a toda la calle. No voy a hacer que ocurra un accidente. Nada. Continuamos con el recorrido, mi gente. Miren, lo más importante del parque. General Gregorio Luperón. Y por aquí tenemos las esculturas. Ahí está Gregorio Luperón. Y Juan Pablo Duarte, que no puede faltar. Hermosa esa bandera, bella. Hay misa acá en la catedral. Y ya están encendidas las luces. Porque ya está oscureciendo. Para que se entre se debe ver bello. Eso mismo, me lo robaste. Me lo cogiste. Eso mismo iba a decir. Que se debe ver hermoso. Hermosísimo. De noche, con todas esas lucecitas. Ay, ojalá pudiera verlo. Cuando cae la noche. Decirles que hoy el clima ha estado así. Desde bien temprano. O sea, el cielo ha estado bien nublado. Pero gracias a Dios, no ha llovido. La catedral de San Felipe Apóstolo. Simplemente conocida como catedral de Puerto Plata. Es un impresionante ejemplo de estilo arquitectónico victoriano moderno. Y una de las edificaciones religiosas más visitadas de la costa norte de República Dominicana. En el exterior de la catedral se observan dos grandes torres campanarios. Tres grandes puertas frontales. Y un enorme vitral frontal en forma de cruz. Que representa la ascensión de Cristo. En su interior se resaltan dos enormes columnas. Que soportan la estructura. Colólidos vitrales. Y su gran altar central. Sigamos en camino. Al paseo de Doña Blanca. Desde aquí ya lo... Yo creo que eso es una de las cosas que me encanta de Puerto Plata. Ojalá algún día pueda visitar la República Dominicana. Y yo creo que de los lugares que más me gusta, que los dije en el en vivo, es la capital, Santo Domingo, y Puerto Plata. Yo creo que es un lugar hermoso. Además de Punta Cana, pero uno de los lugares que me gustaría, que me encantaría conocer, sería Puerto Plata. Y sobre todo, el paseo. Ay, la casita rosada. Me encanta. El paseo de Doña Blanca o Calle Rosa se ha convertido en un punto de referencia para los pasajeros de cruceros y otros turistas que visitan la ciudad. Siendo parte integral del recorrido por Puerto Plata, este pintoresco paseo es el escenario perfecto para capturar hermosas fotos y videos que inmortalicen tu estadía. Además, su ubicación cercana a otros atractivos turísticos hace que sea un lugar ideal para explorar y disfrutar de la riqueza histórica y gastronómica de la ciudad. Su historia radica desde 1898, cuando Isidoro Rainieri y Bianca Francescini, oriundos de Italia, llegaron a Puerto Plata. Y al darse cuenta de que hacía falta un hotel para atender a los viajeros, decidieron fundar el Hospedaje del Comercio, al que luego cambiaron el nombre por Hotel Europa. Doña Bianca fue una mujer dedicada y comprometida con su familia, seria, trabajadora, fuerte y caritativa, que con esfuerzo y dedicación se entregó a educar a sus nueve hijos. En 1946, el hotel fue vendido tras la muerte de Doña Bianca, dejando el nombre de la familia Rainieri Francescini como una familia pionera y precursora del turismo en República Dominicana. Me encanta en esa calle como cuidan todos los detalles, como hay diseños en las paredes, el cuadrito ese como de Instagram. Eso atrae mucho al turista a que se tire fotos y eso es promoción para el mismo lugar. Me encanta como cuidan todos esos detalles. Garida. ¡Oh, miren la calle! ¡Oh, miren la calle! Yo digo que si fuiste a Puerto Plata y no fuiste al Centro Histórico, a la calle Rosada, como le digo yo, y aquí no fuiste a Puerto Plata. Yo te digo que no fuiste a Puerto Plata. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Ay, fue lo más rico el café! ¡No! ¡Miren la cafetera! ¡El rincón del café! ¡Sí, joder! En la calle de las Sombrillas hicimos una pequeña parada en Natural Ice Cream, donde les tengo que confesar que probé por primera vez y quedé fascinada con el helado de batata con coco. Realmente se los recomiendo 100%. ¡Ah, eso fue lo que estaba diciendo la Mashi en el en vivo del helado! ¡Qué raro! Batata con coco. Tendría que probarlo. Es que se me hace en la boca agua. A mí me encanta el helado. Mira, J.D., 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 tú me escuchas. Mashi, pero no enseñaste el helado. Siempre te compras cosas y no le enseñas. Me dejan a mí con las ganas de verlas. Están las chocolaterías. Y esta es la calle de las banderas. Están los botes para Cuba. Por allá, la primera, primera en República Dominicana. Del lado está la de Estados Unidos. Más adelante, Panamá. Pero la de Cuba no la veo. Aquí está República Dominicana. Japón. Por allá veo Puerto Rico. De nuevo, República Dominicana. Alemania. ¿Dónde está mi bandera? Los centros de la Evo siempre es un culo. 100% cubano. En República Dominicana. Mamá Juana House Pop. Y venden cuadros. ¡Mira lo que tiene que arrancar el cuadro trasero de una grana! ¡Miren qué linda! Rainbow. Y nene. Riff Show. Over here. And with Fini. O sea, pinjó. ¡Las colinas! ¡Las colinas! ¡Las colinas! ¡Las colinas! Música Un dato curioso y que me pareció muy interesante de esta pintura Es que en este lugar existía un edificio en el cual vivía el señor Valentino Quien tenía un perro que amaba como un hijo, era su mayor compañía Lastimosamente su perro falleció y en conmemoración a él se realizó este hermoso mural Miren eso Y en cada esquina veo como que una pintura que debe significar algo Algún momento, alguna historia, algún personaje, alguien que querían mucho o algo así Me encanta y como pintaron al perrito, estaba hermoso Miren que bello, Oscar y ahí está su número de pelo La fachada es de madera, lo demás es ya de bloque Pero sí, así hay muchas casas en La Habana Y así hay muchas casas en La Habana pero completas de madera De hecho hay muchas casas donde vive mi abuela en Marianao Que son de madera completamente Notaría pública Licenciado Félix Felipe, notario público En la casa del Museo Gregorio Luperón, está cerrado Ajá Pero podemos llegar ahí, en esa esquina hacemos así Y está el bombero ahí atrás Los bomberos, ok Mira el restaurante ahí que dice Ah, la esquina Ah, la esquina Ay, está cerrado Aquí estamos en el cuartel de bomberos municipales de Puerto Plata Ahí está la fecha, 1930 Qué hermoso A lo largo de las décadas el cuartel de bomberos de Puerto Plata Ha experimentado notables transformaciones y mejoras Sin perder de vista su misión fundamental de servir y proteger a la comunidad Inicialmente, este cuartel contaba con recursos limitados y operaba en instalaciones modestas Lo que dificultaba su capacidad para enfrentar incendios y emergencias de gran envergadura Sin embargo, con el tiempo, se ha llevado a cabo una importante inversión en la modernización de las instalaciones Se trabaja en la formación continua para los bomberos Y estos cambios han permitido al cuartel de Puerto Plata responder con mayor eficacia a una amplia gama de situaciones de emergencia ¡Qué bonito! ¡Miren esa pintura! ¡Qué bonito! Buenas tardes Estamos en el malecón Hay una brisita más rica Déjenme decirles que a mi machi se le ve una felicidad en el rostro Una paz así, una tranquilidad ¡Qué bueno ver eso! ¿Esto aquí es? Aquí está esto Juan Pablo Duarte Logia de la restauración debe ser Puerto Plata 1867 Es una logia Bueno, no sé si era Ok, la veo cerrada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Qué lindo, me encanta, déjenme decirles una cosa, me encanta como en cada esquina, así, cada rincón, hay una pintura, un dibujo, se ve tan bonito, aparte de los colores son tan vivos, tan alegres, está precioso. Gracias. Aquí está el menú. No siempre le quedé gustas primero. Dime. Huele, huele muy bien. Y aquí ya volvemos a salir al parque central. Ah, mira, aquí hay un corripio. Que es un corripio, déjenmelo en los comentarios, no sé, debe ser algo de, tiene que ver con correo o algo así. Aquí hay un corripio. Aquí hay un corripio. Las tres mariposas de las hermanas, mira. Ay, miren qué belleza el atardecer, familia, en la fortaleza de San Felipe. Esto me recuerda muchísimo a lo que es la zona del Morro, allá en La Habana. Es súper parecido. Qué bonito el atardecer, me encanta. Miren este súper crucero que hay aquí también en Puerto Plata. Por allá tenemos el monumento a Gregorio Luberón. Ahí está, hay muchas personas que vienen aquí a pasar la tarde. Esta zona está perfecta para hacer picnic y demás. Miren esta imagen que veía del crucero con la montaña. Aquí está la tarja. Restaurado por el gobierno constitucional en 1974. Y aquí las personas vienen a descarredir a tomarse fotos. Y este, este es el caminito hacia el monumento. ¡Ay, miren qué belleza ve el mar! ¡Guau! Aquí estamos en lo que es la fortaleza de San Felipe. Tiene como unas luces. ¡Guau! ¡Qué pasamos! Es muy bien. Ya les había dicho que es lo que más hasta ahora me recuerda de Puerto Plata a La Habana, al Morro. Exactamente. Miren las luces, son como moradas, azul. Cambian de color. Y vamos en camino ahora al monumento a Gregorio Luberón para mostrárselo desde cerca. De noche se ve mucho más bonito por las lucecitas de colores. ¡Ay, qué bonito! Y viendo el atardecer ahí, un picnic. ¡Qué rico! Y ahí hay como unos banquitos. ¡Ay! Donde las personas se sientan. ¡Miren los banquitos! ¡Qué chulos! Son como unas... Son como unas tumbonas. El general Gregorio Luperón, nacido en Puerto Plata, el 8 de septiembre de 1839, dedicó su vida a la libertad y prosperidad de su patria. Fue presidente y más admirable aún embajador plenipotenciario, uniendo la isla con Europa y las Antillas, al forjar vínculos comerciales y de conocimiento. La primera espada de la restauración, 1839-1897. El general Gregorio Luperón. ¡Wooow! Miren esto. Verdad en una luce. ¿Eso es arena? Eh... Mon Curtado. Miren esto. Ahora hacemos unas lucas. ¿Eso es arena? Eh... Mon st... pero realmente quedé maravillada con el monumento y la fortaleza. De verdad que sí. Miren qué bello se ve todo de noche. ¡Wow! Este monumento, dedicado a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, se encuentra justamente donde ellas fueron detenidas el 25 de noviembre de 1960, e injustamente asesinadas horas después. Dicho monumento refleja que las hermanas Mirabal serán siempre el más grande ejemplo de la mujer dominicana por su lucha contra todo tipo de opresión y violencia. Madrugamos en el teleférico. ¡Ay! ¡Somos los primeros! El abanico ese está grande y bueno. Y el teleférico no llegamos todavía. Exactamente. Llegamos antes del teleférico aquí. ¡Ah! El teleférico al paso usted señorita. Sé que tiene problemas con todo lo que sea va a pasar. Ahí viene uno bajando Ahí está la cabina La cabina del teléférico de mando Ya viene La cabina del teléfono 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 Gracias por ver el video.